Hola Cuerda de Viveños, nos vemos este sábado a las 2 y 45 de la tarde con un programa muy especial dedicado al amor y la amistad. Los invitados serán Mike Rackson, Los Clásicos y Mauricio Figueiral, entre otras sorpresas. Esta es Cuerda Viva donde la música crece. Por Cubavisión, que va por todos.